Creo que todos partimos desde el mismo lugar y con un objetivo claro, que es conseguir el boleto a Uzbekistán. Dependemos de nosotros, de prepararnos, de ser conscientes que tenemos que cambiar y creo que el mal año que tuvimos, 2023, nos sirve para que todo eso no nos vuelva a pasar o por lo menos prepararnos para que no vuelva a pasar. El límite siempre es lo que uno puede llegar a dar en cada entrenamiento. Después en cada partido, con la ambición, con la motivación, con las ganas, da un plus y ese plus es el que te diferencia de los demás. Desde el 2016 que estamos acá, que no se daban un año así, veníamos siempre compitiendo en lo máximo, ganando, superando nuestras expectativas, creo que la de todos. Y nos sirvió para crecer, para mejorar, nos sirvió para unirnos, nos sirvió para cambiar porque ese cambio muchas veces nos da miedo o nos quedábamos con que con esto no se alcanzaba para ganar y hoy sabemos que eso ya no nos alcanza para ganar.